Ninguno. Algunos sí le causará mucho, para mí no. Mi círculo es de cinco, con lo cual no voy a hacer este año ninguna celebración especial. Soy sola, y aunque estuviste con más, en mi casa no entraba nadie, yo sola. No me parece normal, los padres, los hijos, bien, pero no. Está la cosa mal, tenemos que aguantarlos y estar solitas en casa. Ya lo siento para los que tienen hijos y que tienen que venir. A ver, yo pienso que los que sean en la casa y poco más. Si son diez, pues diez, pero tampoco veinte ni treinta. Pero no vas a dejar a gente en la calle, yo qué sé. Yo las navidades las voy a pasar solo, pero bueno, la gente que tenga familia y eso, pues, veo normal que, jo, es un día. Hay que tener cuidado, pero bueno, es un día, ya está. No, es peligroso. Lo primero es la salud y la prevención. Mejor seis, si es mejor seis, seis. Y fuera. No cabíamos, los teníamos que repartir. Así por lo menos mejor. Como lo hagan, lo pasa que dan muchas vueltas para nada. Así están allí. Venga vueltas y venga vueltas. Y venga vueltas y venga vueltas. Si hace una cosa, que no rectifique nada. Y lo que hagan, bien hecho esté. Por cenar todos, que se mordían. ¿No son diez personas? Sí. Es que, ¿a quién echas a la calle? ¿A los nietos o a los hijos? No, 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 no. Con tremendo es mejor. Déjate que bastante tenemos. O sea que nosotros los dos y los dos hijos y la nieta, porque están con nosotros y para de contar. A mí particularmente, te quiero decir que no paso de diez, entonces no... Si es con seis, pues se diga, habría que descartar a alguien, pero en principio no me repercute. Más allá, sí, pero no llegamos a diez ni a León, mejor ni a seis. Así que... Porque nosotros vamos a ser tres. Dos hijos, una hija y un hijo y yo tres.